En este lugar van llegando los carteros y van retirando la correspondencia y van dejando la correspondencia para ser repartida. Hoy es el Día del Cartero porque fue el día en el que Bruno Ramírez tomó posesión de su cargo un 14 de septiembre de 1771 y por eso se celebra en la Argentina el Día del Cartero. Bruno Ramírez fue el que inició esta profesión en conmemoración, fue en 1771 cuando comenzó a trabajar este primer cartero designado en Buenos Aires para ejercer un oficio que hasta entonces no existía por aquel entonces en el Virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, con el correr de los años esto continuó. Necesitamos que llegue la correspondencia a nuestras casas y para eso están ellos, los carteros. Entonces, estamos con Guillermo Luque, él nos va a contar de qué se trata cuando ingresa una correspondencia al correo, cuáles son todos los pasos que transita desde una encomienda hasta una carta para finalmente ser distribuida. Guillermo, primero, feliz día. Bueno, muchas gracias, gracias por la visita de ustedes. Bueno, feliz a todos los carteros más que nada. Bueno, las correspondencias vienen en un camión de distintas provincias, llegan en una saca donde son bolsas grandes, después abajo los chicos las clasifican y una vez que llegan arriba, la agarran supervisores y carteros y se empiezan a clasificar, ¿no? Como ve, las bolsas de ahí las traemos hasta el lugar de trabajo y se empiezan a seleccionar, si vos podés ver ahí, por número que serían los barrios de todo Comodoro. Ahí vemos lo que está haciendo Luis Díaz, que está clasificando. Lo que está haciendo Luis es agarrar las cartas que llegan y las separa por barrios. Él, una vez que termina ese trabajo, la agarra el cartero, en ese caso el número 2 es el barrio de Quirno Costa. Entonces viene el cartero de Quirno Costa, agarra su reparto y ahí es donde él hace la clasificación de calle por calle. Cada casillero entonces tiene un sector designado de la ciudad. Exactamente. Cada casillero tiene un sector y una vez que termina la tarea, el cartero la agarra, la lleva a su lugar de trabajo, la clasifica por calle y sale a reparto. Bueno, muy importante tener en cuenta el orden, me imagino. Cada espacio tiene su sector. Cada batea que vos ves es un sector, el espacio, porque hay muchas cartas y necesitan su lugar para moverse, ¿no? ¿Cuántos trabajadores, cuántos carteros hay en la ciudad, por lo menos aquí del Correo Argentino? Y hoy en día tenemos aproximadamente unos 60 carteros. Carteros que salen a distribución de, en la calle sería, contándolo el kilómetro 8 y contando los compañeros de Radatili. Muchas gracias, Guillermo. No, por favor. Vamos a ir también con Héctor Vignone, que también Héctor Vignone fue cartero. ¿Hace cuánto sos cartero, Héctor? ¿Y qué te acordás, bueno, de tus primeros comienzos aquí en el Correo? Fui cartero casi 20 años y ahora ya voy a cumplir 46 años de servicio dentro del Correo. Ahora en este momento estoy trabajando adentro como auxiliar, pero tuve mi tiempo en la calle en la época más difícil de Comodoro, ¿no? Me imagino que decís difícil y claro, un día como hay 100 kilómetros el viento, ráfagas de 100 kilómetros, difícil andar en la calle. Nosotros andábamos en la calle, llevábamos una cartera grande de cuero, pesada, que no es la misma que usan ahora los chicos. Las calles no eran todas asfaltadas, así que un día como hay de viento, las piedras volaban y bueno, teníamos que andar igual. Después lluvia, barro, todas esas cosas, ¿viste? Mas los perros, era difícil subir los cerros. Me imagino difícil una situación demográfica de Comodoro Rivadavia totalmente distinta a la de ahora. Hoy cambió un 100%, ¿viste? Hoy por lo menos da gusto andar en la calle. La verdad que es fácil andar en la calle hoy, o sea, no es fácil repartir, pero es fácil ya, como es transitar, tenés más movilidad, tenés más vehículos, ¿viste? Es otra cosa. El peor enemigo del cartero, ¿cuál es? ¿El perro? El perro, el peor enemigo. El perro callejero. Y bueno, y la gente que no quiere recibir los impuestos. Pero los que se esconden, ¿no? Esos son los peores. Después, bueno, después todo bien, ¿viste? Hoy por hoy, ya no hay las cartas de felicidades que habían antes, ¿viste? Las cartitas de amor y todas esas cosas. ¿Te tocó ver alguna carta de amor? No me tocó ver cartas de amor, pero como hoy contaba también por radio, a mí me tocó la experiencia de la guerra de Malvinas, el reparto de los excombatientes, ¿viste? Cuando los chicos enviaban las cartas a sus familiares, ¿viste? Llevarles los padres desesperados esperando noticias de sus hijos, ¿viste? De las islas. Y bueno, y ver cómo lloraban, ¿viste? Cómo se emocionaban al recibir la carta de sus hijos. Imposible no quebrarse en ese momento. Sí, sí, a mí todavía me llega, ¿viste? Y también después, ¿cómo es? Nosotros repartíamos también la tarjeta de casamiento, ¿viste? Cuando se casaban, había un telegrama que se llamaba Lujo, que se formaba, se hacía en forma de carta y se llevaba al lugar donde estaba el casamiento. A veces íbamos a la iglesia, a veces teníamos que ir al salón donde se hacía la fiesta. Y bueno, a veces ligábamos también, ¿viste?